Y otra vez para ti, con más sabor, Paco Alonso, el señor de la cumbia Una carta me dejaste en la mesita de luz Y en esa me explicabas, lo mucho que tú me amabas Pero a pesar de todo, de mi vida te iba Si mi amor es tan sincero, por qué te vas de mi vida Una carta me dejaste en un pedazo de papel Una cosa me decía, nunca te volvería a ver Una carta me dejaste en un pedazo de papel Una cosa me decía, nunca te volvería a ver Música Pero a pesar de todo De mi vida te ibas Si mi amor es tan sincero Por qué te vas de mi vida Una carta me dejaste en un pedazo de papel Una cosa me decía, nunca te volvería a ver Una carta me dejaste en un pedazo de papel Una cosa me decía, nunca te volvería a ver Música Una carta me dejaste en un pedazo de papel Una cosa me decía, nunca te volvería a ver Una carta me dejaste en un pedazo de papel Una cosa me decía, nunca te volvería a ver Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal!